De la caña No nos emborrachando Que caramba y hasta que amanezca el día Ay dulce trigueña de mi corazón Tú eres la causa de mi perdición Vino que del cielo vino que caramba Tú me tumbas, tú me matas Tú me acerbolla las patas Que caramba pero yo siempre te pido Tú eres la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando Que caramba y hasta que amanezca el día Ay dulce trigueña de mi corazón Tú eres la causa de mi perdición Para el que toma aguardiente Que caramba el coñazco sabana Fue una cosa más galana Que caramba que una cuba de aguardiente Tú eres la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando Que caramba y hasta que amanezca el día Ay dulce trigueña de mi corazón Tú eres la causa de mi perdición Ay dulce trigueña de mi corazón Tú eres la causa de mi perdición 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 Gracias por ver el video.